El Papa Grande pertenece al Centro de Salud de Pira, en ese aspecto nos faltan medicinas, falta medicinas y todos los implementos, que estoy seguro faltan también en todos los puestos de salud. Entonces, respondiéndole dentro del plan de condigencia que tenemos en Papa Grande, por un lado es el tema de alimentación, tenemos ahí un pequeño stop para las personas que lo van a ir solicitando. Y para el tema de aislamiento, estamos viendo pues de la siguiente manera, uno será en el hotel municipal, en este caso a las personas que lleguen, o en todo caso estaremos viendo con carácter de muy urgente un lugar alejado, para que esas personas que llegan y puedan estar pues ahí en lo que es la cuarentena, ¿no? Porque el tema es bastante sensible. A Dios gracias en Papa Grande, tenemos tres ingresos, por el lado de Huanchay que se ha hecho el cerco correspondiente con el distrito de Huanchay, tenemos el ingreso por lo que es Pariacoto, también la municipalidad tiene personal ahí protegiendo, y por lo que es el ingreso de Huaraz, también hay pues la tranquera en Cajamarquilla, en mismo Pampas Grande, pero hacemos el llamado a las personas que van a ir a Pampas Grande, tomar las medidas correspondientes, indudablemente no podemos ser ajenos a la realidad, pero sí que se siga el protocolo, por favor. El gobierno nacional ha destinado por recursos para el gobierno regional, en ese aspecto que sus funcionarios pues hagan el trabajo que deban hacer, indesi, gobierno regional, y que cumplan el protocolo. O sea, no está descartado que en estos días lleguen Pampasinos residentes en Lima, que ya están muriéndose quizás a su tierra. Bueno, ya se sabe que a Huaraz están llegando de la capital, y de Huaraz pues están viendo hasta caminando, mire, de acá hay la opción de irse a Huynac, y de Huynac hay una zona minera, y de ahí se están viendo caminando, eso es lo que ya se comenta. Pero que lleguen, que lleguen a Pampas Grande, y que cumplan el protocolo pues del aislamiento. O sea, su municipalidad está preparada para eso. Hemos coordinado con el personal del puesto de salud para que los chequeen. Igualmente no podemos ser indiferentes ante esta coyuntura, pero cumplamos las indicaciones.